Música Quiero felicitar al señor alcalde y a ustedes como representantes del GAL de Aguarico. En los años que estoy acá, poco más de 28 años, es la primera vez que una autoridad viene a hacer la entrega de una obra. Para mí es muy importante, es el trabajo, el conjunto que se ha hecho entre la gestión de la gente y la comunidad, y también las autoridades que tienen jurisdicción en la materia. Para nosotros es muy importante que las autoridades o los organismos seccionales comiencen a trabajar en estas áreas. El municipio, en este caso la Junta Proquión, ya están comenzando a realizar actividades. Esperamos, como mencionó el señor alcalde, estar presentes en otras actividades, tanto como el saneamiento ambiental, el agua. Nosotros el día de hoy nos llegaron unos equipos para poner en uso el sistema de agua que tenemos acá. Tenemos una red eléctrica, pero qué mejor que los organismos competentes, que vienen a cimentar estos anhelos que tienen las comunidades de tener una mejor condición de vida. Recordemos que estamos saliendo de una pandemia, la cual tenemos que trabajar, y hemos trabajado en conjunto. Yo le conocí al señor alcalde, hoy veo, es una persona creo que muy capaz, muy solvente, apoyado con un equipo de trabajo, que viene representando. Y para mí esta obra, más que es una obra de infraestructura de coliseo, es una área donde los niños y los jóvenes van a dedicar su energía a buenas actividades. Hoy vemos que en la parte social, en todo el Ecuador, estamos con muchos problemas, y esto es una semilla que se siembra para obtener buenos resultados. Para todos los que somos padres de familia, queremos que nuestros hijos se enrumben en cosas positivas.